Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise desde niño Pero que hoy se me ha perdido y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Y hasta temo que mi muerte sea por esa decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Aquí estoy en la taberna De mi barrio más querido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.